¿Qué onda gente? Otra vez, de nuevo, con la Mac. Gente, lo que voy a hacer hoy no tiene ningún tipo de sentido. Uy, acabo... la acabo de prender. Bueno, que se prenda nomás mientras tanto. Voy a estar modificando la MacBook, que me la compré hace muy poquito. Es algo superficial, pero bueno, enciende todo perfecto, anda de 10, la verdad que no me puedo quejar. Pero hay algo que me inquieta un poco y es que no trae ventiladores. La única refrigeración que tiene es bajándole el rendimiento al procesador y eso hace que, obviamente, tire menos, pero a su vez se refrigera de esa manera. Pero he visto por internet un video que le agrega pads térmicos. Me pareció algo simple de hacer, me pareció una solución que estaba a mi alcance. Y no solo eso, sino que también comprobó que mejora el rendimiento. Hasta incluso supera el MacBook Pro de 13 pulgadas M1, que sacaron junto con esta el año pasado. Así que nada gente, me compré los pads térmicos. Además, no conseguí las medidas que necesitaba, así que voy a ver cómo lo voy a tener que adaptar. Porque no puede ser, no hay muchas marcas de pads térmicos acá en Argentina. Solamente venden dos o tres marcas y algunos sin marca y diferencia de precio gigante. Ahora en un toque les voy a contar bien las especificaciones de estos pads y qué es lo que necesitamos para hacer este modding. Si están por primera vez en mi canal, mi nombre es Augusto Calini. Me dedico a editar videos para creadores y creadoras de contenido. Y hace muy poco tiempo adquirí este MacBook Air de 13 pulgadas M1 para usarlo como una computadora alternativa. Obviamente como principal sigo utilizando mi computadora de escritorio con Windows. Que si no vieron las pruebas de rendimiento que hicimos la semana pasada, pueden ir a verlo, les dejo el link por acá arriba nomás. Vamos a ver si podemos mejorar el rendimiento de este Mac colocándole estos pads térmicos. Ya estamos acá listos en la escena del crimen. Primero que nada, tema destornilladores para estos tornillitos. Yo pensé que ya tenía estos destornilladores. Si podemos apreciar, son tornillos rarísimos. Yo dije, bueno, son tornillos estrella. Tengo. Yo tengo el kit que es este. Y dije, bueno, con esto me bastará. Y claro, cuando quise probarlo no era ese. Así que pedí prestado y tengo este maravilloso kit. Por cierto, muchas gracias a Lugo que me prestó este tremendo kit. Hugo, si está viendo esto, gracias por apoyar la causa. Y por otra parte, en el fondo fíjense que le puse el mousepad para que no se raye del lado de atrás. Hice esta hojita, así media precaria, para marcar dónde iría cada tornillito. Así, una vez que los vamos sacando, los vamos ubicando en qué parte va. Porque es muy posible que sean distintos los tornillos. Así que eso hay que tener muchísimo cuidado. El cabecel que vamos a utilizar para este MacBook se llama Pentalobe. Yo lo descubrí la otra vez. Es el Pentalobe 1,2. Es este mismo que está acá, con formita de estrella. Sería este que vemos acá. Aparentemente es bastante genérico para las Macs. Así que nada, este es el que va en la Mac. Ya lo voy a sacar. Y vamos a ir ubicándolo dentro del destornillador. También el kit viene bastante completito con una sopapita. Que me va a ayudar para sacar después la tapa. Y nada, vamos a darle nomás. Me acabo de dar cuenta que saqué el de abajo, no el de arriba. Este sería. Ahí está. Tuqui. Una afuera. Dos afuera. Llegó el momento de la verdad, gente. Momento de la verdad. Macbook Air M1, gente. Acá estamos, vemos cómo está. Che, está hermoso por dentro, ¿no? Pues, está todo muy, muy cuidadito. Bueno, lo que tenemos que hacer es colocar los pads térmicos en esta zona y en esta zona. Que acá no se llega a notar quizás. Pero tiene como una leve bajada. Entonces el pad de esta zona tiene que ser un poco más alto que el pad de esta zona. Por lo tanto, tuve que comprar estos pads. Este de 1,5 milímetros y este de 3 milímetros. Fíjense el grosor que tiene esto de 3 milímetros para ponerlo en este lado. Tengo que presentarlos y cortarlos a medida. Mira, este pad me quedó demasiado largo. En realidad tendría que haber sido más ancho que largo. Pero lo que voy a hacer es darle una recortada. Seguramente voy a recortarlo acá. Y el pedacito que me falte lo voy a agregar en esta zona. Y por otro lado me va a sobrar una banda de este que encima es gigante. Voy a hacer las marcas. Entonces, ¿cómo sería? Tiene pegamento de un lado y del otro no tiene ningún tipo de pegamento. Entonces, habría que identificar qué parte sería la que va pegada. Como para, una vez ponerlo, ya quede ahí fijo. Antes de seguir, observen por favor en detalle lo hermoso que es este MAC por dentro. O sea, es igual de lindo que por fuera. Y miren ahí. Eso, no sé qué será. Un QR ahí. A ver, vamos a cañarlo. No, es un QR pero no me lo estaría detectando. No, no neither, no. No, no, no. ya tenemos entonces colocados los pads térmicos recorté un pedazo de este y también lo corté por la mitad no sé si funcionará, espero que sí porque como este de 3 milímetros y este de 1.5 lo corté a la mitad que palpándolo así no hay diferencia casi entre uno y otro y con la presión de la tapa imagino que va a resultar así que lo que voy a hacer ahora es directamente proceder a poner la tapa tuqui, fiumba vemos que cierre bien de todos los bordes y vamos directamente a poner los tornillos entonces no sé si escucharon recién pero hay que hacer presión acá de estos lados porque tiene dos trabitas lo tenemos gente en esta esquina es donde estaría el pad fíjense que no se nota nada o sea está bien lisito de todos lados nada vamos a probar qué onda el rendimiento qué tal gente hola de nuevo yo me cambié la armera es otro día ya hice todas las pruebas que tenía que hacer y realmente no lo puedo creer ahora les voy a contar para que saquen sus propias conclusiones las pruebas las hice con un SSD externo es un M.2 de alta velocidad es algo infaltable en una Mac como esta como la que me compré yo no como en todas porque podés comprar con más almacenamiento pero sale muchísimo más cara yo me compré la más básica pero yo como este SSD ya lo tenía ya sabía que contaba con esto entonces nada prefería ahorrarme esa guita y comprarme la más básica y estas pruebas las hice directamente tirando render ahí de una no hice pruebas de temperatura porque no tengo un termómetro así que directamente fui al render vamos primero por uno de los últimos videos de Caro que es el video de la torta Oreo que lo subió hace unos días ese video renderizarlo antes de hacerle la modificación tomó 6 minutos 45 segundos y después de hacerle la modificación tomó 6 minutos y 0.1 o sea 44 segundos menos parece poco pero si hacemos la cuenta es casi un 10% la verdad que por poner un pad térmico me parece muchísimo después otra prueba un video de Alejo y Goa que es un video de 8 minutos y algo 8 minutos 40 y pico me parece antes de la modificación 14 minutos y 0.5 segundos y después de la modificación 13 minutos 22 segundos son también unos 40 y pico segundos menos sinceramente igual no sé por qué le cuesta tanto estos videos a la Mac porque la de escritorio nos renderiza al toque o sea en 5 minutos o menos ya están renderizados son videos grabados con iPhone así que no sé por qué la Mac tarda tanto pero bueno son los resultados que me dio y después la prueba definitiva en 4K el mismo que hicimos en el video anterior que si no lo vieron pueden ir a verlo lo editamos en mi canal de Twitch en stream nada le dejo el videito por acá y los resultados acá yo no sé si podría llegar a variar por utilizar el disco externo porque la prueba del video anterior la hice renderizando en el SSD interno que tiene la Mac que es muchísimo más rápido imagino que algo puede implicar antes de la modificación 31 minutos 50 segundos el mismo resultado que fue la vez anterior no volví a hacer el render desde esa vez y ahora habiéndolo renderizado en el disco externo 31 minutos clavados yo la verdad que no lo puedo creer o sea estamos hablando de 1 minuto 50 segundos casi 2 minutos acá no sé si el 10% me parece que es un poco menos me parece que ronda algo del 6% una cosa así vuelvo a repetir por haber puesto un pad térmico que por cierto los pads me salieron bastante caros no es que son baratos este lo usé casi todo y este me sobró un montón la verdad que lo voy a estar usando para el mantenimiento de placa de video pero no son baratos si lo ponemos en precio de dólar son 15 dólares cada uno o sea 15 dólares y 15 dólares en total 30 si lo ponemos en pesos argentinos son 3 lucas cada uno o sea me salió carpe 6 lucas en pad térmico pero bueno 6 lucas por 10% de velocidad me sirve me sirve así que nada gente espero que les haya servido la data de este video ya sabés que si te gustó si te sirvió podés suscribirte al canal me gustaría que comenten si se animarían a probar esto o si lo van a hacer quiero saber los resultados que obtuvieron así que se viene un próximo video sobre accesorios para la Mac que voy a dar data técnica sobre cada uno de estos accesorios como por ejemplo la unidad de almacenamiento externo sobre qué modelos tienen que ser para obtener el mejor rendimiento y los voy a poner a prueba para ver cómo funcionan y para ver qué es realmente necesario como accesorio para una Mac así que nada esto es todo por el video de hoy nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!